¡Muy bienvenidos! Aquí estamos otra vez en la pantalla del Canal Provincial. Ustedes ya saben, mi nombre es José Cuello. Y aquí son días perfectos, pero siempre y cuando se cumpla una premisa, que haya música, pero también, si hay música, tiene que haber artistas. ¿Y qué artistas estamos conociendo? Aquí, por supuesto, hoy es otro día más para descubrir un talento de la región. Le voy a dar la bienvenida, porque ella está con nosotros aquí, con sus instrumentos, Ale Villalba. Bienvenido. ¿Cómo estás? Y te saludo como nos saludamos ahora. Ah, sí. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarme. Es un placer estar en tu programa. La verdad que muy contento. Bueno, es un placer tener a músicos de la región, verdaderamente, en este espacio que entrábamos a todas las casas y siempre, ¿no? El artista trae música, pero también trae toda una historia atrás, que es la que vamos a conocer, ¿eh? Tranquilamente. Así que, bueno, contame un poquito. Sos de la región, dije, ¿no? ¿Desde dónde? Soy de Belén de Escobar. Mirá, de Belén de Escobar. Bien, perfecto. Unos kilómetros de acá, sí. Bueno, digo, y esto hace que, a ver, quieras un poco, y que también seas parte de esto que yo decía, ¿no? Que hay muchísimo talento en la región. Y lo van a ver en un ratito, nada más y nada menos. Se va a tocar para nosotros. Pero digo, este talento, este don que tenés de la música, ¿cómo nacen vos? ¿Vienes ya, como digo siempre, de fábrica? Hace muchos años, muchos años de muy chico, cuando tenía 12, 13 años, empezamos en el colegio con la guitarra y querer imitar a los 90, a bandas míticas que venían, como Guns N' Roses o diferentes bandas. Claro, así empezó todo. Y siempre, desde chico en mi casa, me fui nutriendo mucho del folclore también, ¿no? Porque mis viejos son de la ciudad de Berincué, Provincia de Santa Fe. Y, bueno, fui creciendo paralelamente con las canciones de Estoy Rebogan y las canciones de los chalchaleros. Mirá vos, ahí, y evocando la laguna por ahí también de Berincué, ¿no? Berincué, qué lindo lugar. Qué lindo lugar, ¿eh? Sí, muy lindo lugar. ¿Tenés lindos recuerdos de ahí? Sí, sí, dos por tres, voy a visitar, me gusta volver siempre. Nunca, creo que es muy importante siempre que uno vuelva a las raíces donde está, ¿no? Y siempre me gusta ir y conectarme con el lugar, un lugar muy bonito. Bueno, si lo conocés, sabés que es muy lindo. Sí, es muy lindo. Bueno, ahí se fue forjando un poco, ¿no? Esto que en el colegio un poco, la adolescencia después, pero ya profesionalmente, digo, ¿cuándo empiezas tu escenario con todas las de la ley? Y que me dedico profesionalmente hará 12 años ya, tocamos bastante, hemos tocado en muchos lugares, en la provincia, hemos tocado con muchas bandas grandes de la Argentina. Como te decía, como fue fusionado mi crecimiento musical, también la música que hago es bastante fusión y siempre cuando hicimos folclore, la parte del folclore fue fusionado un poco con el pop y con el rock. Y bueno, como venía contando, tuve suerte quizás de estar con muchos artistas muy conocidos de trayectoria, en escenarios grandes, estuve con quizás los nocheros, estuve con el chaqueño Palavecino, hemos tenido la suerte de estar con Palito Ortega, he tocado en Salta, en Mendoza. Digo, y se aprende, ¿no? Un montón, es como una escuela con esos maestros que uno tiene y uno se puede robar un poquito sanamente, ¿no? Para ponerlo... Sí, yo creo que la vida, ¿no? Es una escuela y todo el tiempo estamos aprendiendo día a día y a mí me encanta aprender de la gente, siempre me gusta eso, siempre trato de ser como una esponja que trata de absorber lo bueno y descartar lo malo de la persona. Bien, y vamos a comprobar eso, ¿cómo te definirías, cómo definirías tu género? Hoy en día quizás estoy haciendo un pop melódico, pero siempre en los discos tengo canciones mías que son con un poquito de raíces folclóricas, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿podemos conocer algo de eso? Sí, claro, por supuesto. ¿Con qué arrancamos? Este tema se llama En cada despedida y es del último disco. Adelante entonces. Una mirada, una palabra, dando la espalda y adiós, muchas veces, fuego con fuego, otra flor que se marchitó. No quedan testigos que digan lo que hicimos para llegar hasta acá, pero sobra un motivo que nos dice a los gritos que dejemos al tiempo curar. Si, otra vez, arrancar tu nombre de mi piel, si, otra vez. Y en cada despedida, olvido ese suicidio y el destino que me obliga a alabar. Otra vez, hace días, junto al agua podrida sanar, que el amor no se mide por quien más lo enfatiza con palabras bonitas de más, sino por las acciones, de quien menos lastime al andar. Rompimos la tregua, la misma piedra, empezando y volviendo a caer. En los vestigios de aquel vicio, que no deja el alma crecer. Si, otra vez, arrancar tu nombre de mi piel, si, otra vez. Y en cada despedida, olvido ese suicidio, cada despedida, olvido ese suicidio y el destino que me obliga a alabar. Otra vez, hace días, junto al agua podrida sanar, que el amor no se mide por quien más lo enfatiza con palabras bonitas de más. Si, otra vez, hace días, junto al agua podrida sanar, que el amor no se mide por quien más lo enfatiza con palabras bonitas de más, sino por las acciones, de quien menos lastime al andar. ¡Lindo! ¡Muy bien! ¡Qué pasión que le ponés! Digo, te tengo acá al lado y se siente la vibración. O sea, te transformás como todo artista, como buen artista. Si no, no serías un artista, ¿no? Esta canción es una canción del último disco que es la producción de un musicazo que es muy conocido en el género del folclore, que se llama Julián Nadal. Bien. Y siempre hay que nombrar a la gente. Porque yo siempre digo, salgo a escenes, son muchos músicos y mucha gente y me ven a mí, pero detrás mío hay mucha gente, que si no sería imposible que yo esté acá. Es lo que pasa acá, detrás de cámara está Santiago, está una genia, que es Verónica también, la productora, la productora, la productora, la productora, la productora, por teléfono. Es impresionante lo que hacen y se ve a veces la punta del iceberg. Pero qué bueno que seas agradecido y que reconozcas el trabajo porque es un gran equipo dentro de todo. Es lo que hablábamos hoy, la vida es un aprendizaje continuo y creo que en ese aprendizaje uno va conociendo mucha gente que le ayuda mucho a uno y creo que uno nunca debe dejar de ser agradecido, ¿no? Pase lo que pase y llegues a donde llegues, depende de tus sueños, ¿verdad? Siempre yo hago un chiste muy gracioso que cuando me preguntan cómo estoy siempre digo, condenado al éxito. Bien. Y se ríen y me dicen, no, sí, bueno, pero mirá, quizás se la creo. El éxito para mí es los amigos, la salud, poder hacer lo que me gusta. Despertarse todos los días ya es éxito. Los demás son espejitos de colores y si bien es buenísimo y si no, no, pero para mí el éxito es eso. ¿Ves? Compartir un momento, compartir un momento con vos, conocerte a vos, charlar, fuera de estar en este programa hermoso, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace aprender en la vida a todos. Exacto, yo creo que por ahí viene la cosa, ¿eh? Así venimos y así nos vamos y lo único que nos llevamos son estos recuerdos y vivencias. Nada más, nada más. Y hablando de recuerdos y vivencias, digo, ¿te ha tocado ir por distintos lugares de nuestro país, no? Con la música, ¿cuesta? Sí, he tenido la suerte de tocar en Salta, también fuera del país, toqué en Uruguay, el embajado de Uruguay. Qué lindo eso. Representando a Argentina, sí. Estuve, bueno, en Cosquín, he estado, voy siempre todos los años, ahí a la periferia de Cosquín, todavía no tuve la suerte de poder tocar en el escenario mayor. Ya va a venir, ya va a venir. Pero bueno, por supuesto, uno trabaja para eso, ¿no? Estás condenado al éxito. Claro que sí. Y nada, dando vueltas, conociendo mucha gente, vengo de tocar ahora en un lugar muy conocido que se llama The Roxy, con el disco nuevo, presentando el disco nuevo. Hace poquito estuve con Los Nocheros el 25 de mayo, haciendo, digamos, lo que sería teloneando, como le dicen, que quizás no se llama telonear, sino es la antesala de lo que viene después, que es Los Nocheros. Y nada, bueno, en el camino ahí, remándola. Bueno, y hablando del camino y remándola, vamos a remarla un poquito con esta maravillosa música que nos traés y que queremos conocer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirá, no es la guitarra adecuada, pero vamos a hacer una chacarera que es mía. Uy, adelante. ¿Parece? Adelante. No es una media rara, pero se llama La Indiferente. Tanto compartimos felices los ojos, tantas las caricias, promesas de amor. Ahora me pregunto para qué sirvió, si cuando la cruzo no sabe quién soy. Marcada en su piel lleva con rencor el capricho necio de un desamor, un momento eterno que no funcionó. La Indiferente le sale mejor, pero de mis besos nunca se olvidó, porque a fuego vivo en su corazón. Hora es de lujuria, besos con pasión, y hasta por su culpa me hice yo cantor, y hasta por su culpa me hice yo cantor. Aunque no lo quiera, o intente escapar, estoy en su esencia, le enseñé a amar, aprendió conmigo cómo era volar. La Arcada en su piel lleva con rencor el capricho necio de un desamor, un momento eterno que no funcionó. La Indiferente le sale mejor, pero de mis besos nunca se olvidó, porque a fuego vivo en su corazón. Impresionante. Pero yo me imagino a la gente del otro lado que corrió la mesa, se puso a bailar, digo, estos momentos que regala el folclore, la música, son tan especiales, no tan necesarios en la vida. Digo, sos consciente que los músicos, los artistas, tienen un don que pueden transmitir a la gente y los pueden sacar y hacer una burbuja, ¿no? Y hacerlos olvidar por cuatro o cinco minutos, que dura el tema, de toda la realidad. Sí, totalmente. Yo creo que la música, de muy chiquitito me pasaba que cuando era muy pequeño mi mamá me decía que me perdía en la casa siempre. Sí. Y me encontraba en un viejo grabador siempre con los ojos cerrados, escuchando música, como yendo hacia otro lado o viajando por otro lado. Yo creo que la música te transporta, ¿no? Claro que sí. Y somos música también. ¿Y qué evoluciones has tenido que recuerdes, que te lleves de esta vida de artista, cuando termina, cuando el artista se baja, ese encuentro con el público? ¿Te ha pasado? Sí, sí, claro. Hay millones de anécdotas que tengo, de artistas conocidos, de... Se ha acercado Parito Ortega una vez que estábamos tocando a decirme, ¿qué garganta que tenés? Verás vos. Me decía, bueno, he tenido la suerte, alguien que vos conocés, alguien que yo quiero mucho, a Yuyo Gonzalo. Claro. Que es un cantorazo y una persona que yo quiero mucho y que tuve la posibilidad también de tocar con él y compartir cosas con él. Estuvimos en unas fiestas provinciales que hubo ahí, que lo invité a cantar conmigo. Mirá. Hicimos una canción juntos y ya van a venir muchas más. Tuve la suerte de conocer muchos artistas y mucha gente buena en este camino. Y siempre yo valoro mucho más, más que el artista, creo que es un conjunto de cosas, como decís vos. Vos para generar algo en el otro, quizás esa energía, también tenés que ser buena persona y tus energías tienen que ser positivas. Claro, dar y recibir, eso se trata. Por eso siempre digo que admiro muchísimo más a los músicos, son grandes músicos, grandes artistas y grandes personas. Claro. Arriba y abajo del escenario, ¿no? Para mí es eso, sí. Era que lindo. Sí, creo que sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo esto. Bueno, evidentemente hay una pregunta que yo siempre les hago a los artistas, ¿no? Porque los artistas deberían trabajar de eso, deberían vivir de eso. No todos lo logran, lamentablemente, o van en camino a. Pero digo, ¿no te ha pasado que cuando vos decís, sí, soy artista, soy músico, y te preguntan, ¿y de qué trabajás? Digo, a veces el artista tiene que correr de un lado para otro para lograr equiparar eso que le gusta hacer, pero también vivir el día a día. Sí, por supuesto. Yo tengo la suerte quizás de, en mi vida siempre, como te decía, hablamos de los sueños, yo siempre pude trabajar de mis sueños. Yo soy profe de educación física y alguna vez en mi vida soñé con ser profe. Mirá, qué lindo. Y soy guardavidas también, y soñé con ser guardavidas y lo logré. Y conjuntamente a eso, la música me acompaña, como te digo, hace muchos años. Siempre estuvo. Y cada vez, cada vez, por suerte, o por gracias a Dios, o lo que crea cada persona en su casa, las cosas se están dando como para que cada vez vaya avanzando más la música y deje un poquito más las otras cosas. Yo digo siempre que no es trabajo para mí, ¿no? Es un placer, porque cuando uno hace lo que le gusta es un placer. No, olvidate, no olvidate. Esto, imagino, y para vos es un placer estar acá. Claro, todos los días venir acá. Bueno, para mí es así, yo lo siento de esa manera. Sin duda alguna. Y vamos a demostrarlo, ¿eh? Porque, evidentemente, tenés música, tenés pasión y tenés ese don. ¿Qué vamos a tocar ahora? Bueno, mirá, te voy a cantar una canción. La voy a hacer una zamba. Bien. En este caso, es una canción mía que se llama Caricias Prestadas, es el último disco. Y espero acordármela toda porque es muy nueva. Es muy nueva. Recién salita del horno, atención, estreno exclusivo. Bueno, espero que les guste. Gracias. Prestado momento de vida, tu humilde mirada, yo vuelvo a cruzar. Disfruto ese instante de risas y luego te alejas dejándome acá. Descalzo, pisando tu suelo, invento ilusiones que nunca serán. Truncado secreto, prohibido por vos, el camino no quiso juntar. No tenemos destinos distintos, caricias prestadas solo puedo dar. Me angustio al saber que te quiero, pero que no debo con vos más soñar. ¿Qué más te puedo expresar si has prestada mi felicidad y vos, y vos te vas sonriendo en silencio? Yo solo me quedo, comienzo a penar. Se mezcla tu ausencia y perfuma con esos ocultos de mi soledad. Me miras y corres por mis venas, causando sonrisas en mi despertar. Yo contengo palabras que siento, las callo al viento por no lastimar. Comprimen mis labios secretos que ragan mi alma de solo pensar. Yo quisiera decir lo que siento, hundirme a tu cielo y muy juntos los dos. Pero esto es algo prohibido, y hoy muere conmigo, eso es lo mejor. Y solo me aferro al momento, con nada me quedo y me río con vos. ¿Qué más te puedo expresar si has prestado mi felicidad y vos, y vos te vas sonriendo en silencio? Yo solo me quedo, comienzo a penar. Se mezcla tu ausencia y perfuma con esos ocultos de mi soledad. Con esos ocultos de mi soledad. Impresionante voz, impresionante. Linda la letra, te felicito. Y gracias por compartirlo acá, por ser uno de los primeros. Te la acordaste toda. Como si lo hubiera escrito yo. Vas por buen camino, muy lindo eso. Señores, señoras, chicos, chicas que están del otro lado, ustedes también pueden participar. Si son artistas o quieren mandar mensajitos, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Es muy fácil, mire, arroba Canal Provincial Oca en Instagram. En Facebook, que estamos como Canal Provincial. En Twitter, como Provincial Oca. Y nuestro teléfono para que nos envíen un WhatsApp. 117777777. Mire que fácil. Además, todos los artistas que usted ve aquí, después los pueden volver a ver, disfrutar y compartir en nuestro canal de YouTube. Así que ya lo sabe. Bueno, hay mucha gente que nos está viendo. Hay gente que se ha consagrado en la música y otros que recién empiezan. Digo, ¿no? Es bueno a veces alentar a aquellos que están dando sus primeros pasos. Sobre todo si lo escuchan de alguien que ya tiene un trayecto caminado. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están empezando o los no tan jóvenes que agarran un instrumento o se dedican a cantar? ¿Cuáles son tus palabras o consejos? Yo creo que una frase increíble, creo que una vez la escuché. Y que creo que los sueños solo se mueren si se muere el soñador, dice, ¿no? Uy, qué fuerte eso, claro. Y es así, ¿eh? Que sigan, que sueñen, que todo está ahí. Nada más hay que desearlo y trabajar para eso, siendo buena gente, sin pisarle la cabeza a nadie, sin tratar de escalar por sobre alguien, sino con alguien, quizás. De la mano, al lado. Y que la luz sale para todos y que todos tienen que brillar por los propios. Ese es el mensaje. Y yo puedo agregar, ¿no? Que no se desanimen. Si falla la primera o no encuentran el tono, no encuentran el instrumento, bueno, hay que seguir intentando a no bajar los brazos. Desde ya siempre hay que luchar, luchar. Y siempre, siempre hay que seguir adelante y siempre pelear por los sueños. Bien. De eso se trata la vida, creo. Bien. Bueno, sabemos que todas las presentaciones, los lugares donde va a estar, dónde estuvo su historia y también el día a día, lo podemos encontrar en una red social tuya, ¿no? ¿Cuál es? Sí, señor. En Instagram estoy como Ale Villalba Música. Bien. Luego, bueno, en YouTube está el canal de YouTube Alejandro Villalba, en Facebook. Bien. También en las plataformas, todas las plataformas que sean de música, estamos en todas. Como Ale Villalba. Alejandro Villalba. Ahí está. Sí, sí. Todas las canciones, la del disco anterior, la del nuevo disco, canciones en vivo, están todas subidas ahí. Así que, bueno, nos podemos encontrar. La gente lo puede disfrutar, acompañar y apoyar al artista. Eso es lo más importante. Bueno, los artistas han pasado, obviamente, por la pandemia, donde el público se alejó, los tuvieron en las pantallitas, pero claro, ese calor, ¿no? Que faltaba. El aplauso. Tiempos difíciles. Que estaban ahí del otro lado. Digo, y por último y cortito, ¿alguna de estas historias tras bambalinas que te haya pasado? Digo, viste, porque no es un show si no se desenchufa algo, si no se cae una luz. ¿Te ha pasado algo raro? Sí, por supuesto. Sí. Era una vez en un evento muy grande, que estaba como ante sala de un artista, no me acuerdo de quién era. Sí era de Luciano Pereira, alguno de esos. Salgo a tocar y dice en el teatro, en la jerga, que el amarillo no es de buen augurio. Es mufa. Es mufa, ¿no? Entonces justo estoy abajo con un conocido director del teatro, Seminario de Escobar, y me dice, esa campera es mufa. Me decía, no te pongas eso para hacer. Pero no es amarillo, le damos taza. Bueno, la cuestión que salgo a tocar y el micrófono no andaba, estaba cerrado. Y de costado me decía... Te dije, te dije. Pero siempre pasan cosas muy graciosas. Siempre nos pasan muchas cosas. Y son esas cosas que uno se va a llevar. Y lamentablemente se nos está yendo el tiempo, se nos va el tiempo. Mirá, por eso yo quiero que en este momento, agradecerte profundamente porque hayas venido, porque hayas compartido tu música, tus letras, tu conocimiento. Muchas gracias. Y esto es lo importante. Espero que te hayas sentido cómodo. Y nos queremos ir con música. Dale, sí, como no. Quisiera cambiar el instrumento. Sí, como no. Adelante, adelante. Porque trajiste algo. Sí, sí. Mientras tanto, yo les voy contando que nuestras redes sociales están disponibles para todos ustedes. Por ejemplo, mire, nos pueden encontrar en Instagram como arroba canal provincial o K. También estamos en Facebook. Allí nos encuentran como canal provincial. En Instagram, ya te lo dijimos. En Facebook. Y además, como no, vamos a estar en Twitter, arroba provincial o K. Para que ustedes, bueno, además de disfrutar los artistas, los puedan compartir en dichas redes. Bueno, y ahora sí, con un charango nos vamos. Un charanguito, sí. Vamos a hacer una canción. Esta canción se va a poder seguir sin ti. Y bueno, espero que les guste a todos. Es el último disco. Y en YouTube pueden encontrar ahí el video. Ahí está. Es muy particular porque dice la pandemia, cuando recién podíamos salir. Uy, mirá. Y es arriba de una bicicleta. Así que los invito a todos a verlo, que es muy divertido. Lo queremos ver ya. Pero mientras tanto, nos estamos despidiendo. Ale, gracias por venir. No, gracias a vos, José. Bueno, te saludo como nos saludamos así. Un placer siempre estar acá. Y bueno, saludo a toda la gente del canal provincial. Y gracias por recibirme. Ahí está. Nos vamos con tu música. Nada más y nada menos. Adelante. Estoy sabiendo mi destino solo por curiosidad. Yo juré que la sonrisa más bonita era la mía y de nadie más. Yo que prometí al cielo que era mi guitarra y yo. Ahora vivo ilusionado hablando de los dos. Y no puedo comprender cómo pudo suceder que en tus ojos yo me pierda y que sin vos solo me vea en un mundo sin razón. Dando vueltas sin motivo, sin saber por qué estoy vivo uno más en un millón. Inventando mil historias. Inventando mil historias para poder sonreír. Inventando mil historias para poder sonreír. Sin saber por qué camino. Sin saber por qué camino poder seguir sin ti, sin ti. Caminar, caminar, caminar sin ti, poder seguir sin ti, sin ti. I want to be en un millón. I want to be en tu vida. Y a eso ya está. Y aと思います. Gracias por ver el video.